Bueno, fueron muy cuestionadas las cosas que dijo Mariana Elwin respecto de que no se sabía hacer oposición, que de repente la democracia cristiana pensaba que estábamos en la dictadura de Pinochet, que Piñera había ganado y eso había que aceptarlo, y había que hacer oposición, pero una oposición sana. A mí me parece que eso que dice ella, que algunos lo comparten, otros no lo comparten, la misma gente de la Alianza algunos no lo comparten, dice que hay intereses creados, que ella tendría colegio, no me consta, pero ella se está refiriendo al paro de la CUT, y eso me parece a mí en una persona que estuvo en los gobiernos internos. La importancia que tenga colegio no las autoriza para opinar. Y dijo algo muy importante también, que yo creo que hay que recordárselo a la gente de la conceptación. Dijo, nos guste o no, Piñera ganó, y ganó democráticamente, Mauricio, ganó en las urnas, y parece que hay algunas personas, pero practica la tolerancia, déjame hablar, practica la tolerancia. Soy el más tolerante de todos ustedes. No, 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 todavía no me sale la intolerancia, todavía no me sale la intolerancia, me falta un año todavía para seguir la reelección. Practique la tolerancia y escúcheme con algo de atención. ¿Cómo será cuando es intolerante? Yo lo que creo es que hay algunas personas que se les olvidó que perdieron la elección. Hay personas que se les olvidó que las ideas se imponen en las urnas, no en las calles con violencia. Yo creo además que la concertación o parte de la concertación está presa de los sectores más radicales de izquierda. O sea, cuando uno escucha a Camila Vallejo, con todas las virtudes que pueda tener como dirigente, cuando uno la escucha decir que hay que empezar, comillas, hay que empezar a derribar la institucionalidad y salen a aplaudirla los dirigentes de la concertación, la verdad es que uno queda marcando ocupado. Exige una explicación, como Condorito. Si lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad que tenemos, hay que perfeccionarla. Tiene varias pifias, sin duda alguna. Tal vez en algunos aspectos incluso anacrónicas, hay que modernizarla. Pero eso no quiere decir que vayamos a derribarla. Y es responsabilidad de todos cuidar esa institucionalidad. Y yo creo que a veces ha faltado en algunos dirigentes la cordura, la prudencia, para darse cuenta de la responsabilidad que tiene enfrente al país. Ya, dejemos a Mauricio Viñambre que... El intolerante me dejó... Yo no dije el intolerante, yo dije que usted escuchara. Al más tolerante esta mesa. Claro. No, no, yo siempre lo he planteado y quiero recordar... El auto calificado, ¿ah? Yo quiero recordar en esta misma mesa, en otros programas que hemos estado juntos, por lo menos los tres, los tres, con usted no, pero con ellos dos sí, que hemos planteado el tema. Yo siempre he dicho, y ustedes me han escuchado, aquí perdió la concertación, aquí ganó la Alianza por Chile, aquí ganó Sebastián Peñera y ganó por los votos. Y gobernar es distinto hasta en campaña. Y aquí a la gente se le prometieron cosas, se le dijeron cosas, y lo que hoy día la gente reclama eso. Si tú hablas con la gente común y corriente, reclama eso. Entonces, hay una sensación, se creó una expectativa, hay que decirlo, y ustedes lo saben, se creó una expectativa en el país que no es para un día para otro, y yo lo entiendo, la administración pública es compleja, es bien compleja para resolver los temas, es difícil a uno administrar... Yo administro una comuna, y es complejo, porque el proyecto, que la licitación, que la toma razón a la Contraloría, en fin, y esto va a demorar y la gente está esperando. Pero a la gente se le hizo una expectativa. Y yo creo que hay de eso. Y esa actitud, Jaime, no es solo, no es solo esa intolerancia que tú ves en la concertación, también está al otro lado, en la alianza. Y fíjate que lo peor, no es la intolerancia contra la concertación, es contra el presidente, en algunos casos, de dirigentes que han planteado. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, la democracia, hay que cuidarla. Pero todos, y todos respetamos. Yo tengo la foto de Sebastián Piñera en mi oficina. Y está, porque creó en la República, él ganó, y el presidente de la República. Bueno, los que entran a la oficina, muchos hacen algunos comentarios, que no hay en el caso de hacerlo acá. Pero, te digo... Depende de quien vaya a su oficina, no se cambia la foto. Así me contaron ahí. No, no, no. Yo lo voy a decir, y los televidentes que han ido, que han ido, miren, yo les voy a explicar, que no es así. Yo tengo aquí la foto, donde tiene que estar el presidente de la República, democráticamente elegido, y en un rincón que tengo folleto, y una serie de cosas, de gente que me ha regalado, tengo la foto de la presidenta Bachelet. Claro, y usted, y ella, y ella, y usted me dijo, siéntese, va a este lado. Oye, estaba mirando Piñera. ¿Para qué miras Piñera? Héctor, y yo la presidenta... Oye, y va a estar bien con la iglesia, falta el puro sagrado corazón, más arriba. está al lado. Está al lado. Está también al lado. Está la presidenta, la expresidenta Bachelet, está ahí. Por un cariño personal, que yo tengo y que me siento muy cercano, y me he sentido siempre cercano a ella. Y recuerdo, yo recuerdo, cuando ella también vivió un mal momento, y fíjese, y yo quiero confesarle una cosa, nosotros fuimos citados los alcaldes socialistas, a apoyar a la presidenta. Fue muy criticada los primeros, el primer año, entre los dos años. Muy criticada. Por la propia coalición de la concertación, y también por la derecha. Fuertemente, duramente. Y nosotros salimos a apoyarla. Y yo creo que, la democracia no es solo, en que los opositores tienen que hablar bien, de una institucionalidad democrática. La oposición, y como lo hizo por muchos años, la alianza, fue decir, y encaminar a decir, cuáles eran los temas que necesitaba el país. Y lo hacía. Y lo hacía bien. Yo encuentro que lo hacía bien. Pero los temas se trataban. Como oposición. Ese es lo que hay que poner aquí. Y se discutían, y se conversaban. ¿Me entiendes? Hoy día, no tengamos miedo. Somos oposición. Si dejamos de ser gobierno. Y yo respondo eso. Y la oposición lo que dice, mira, si cree que no es bueno para el país, tiene que decir lo que es bueno para el país y para la gente. Y pone en la mesa. No nos podemos quedar callados. Tampoco. Dios, quiero que tú me contestes dos cosas. Fíjate que, no hay proyecto. porque Mauricio tiene bastante razón en que han habido varios proyectos que han salido. Pero no, los proyectos emblemáticos que ha sacado el gobierno. No hay proyecto en que la oposición no haya dicho que era una mugre de proyectos. Está discutiendo. Pero déjeme terminar. Están discutiendo. Y exclusivamente ha dicho que es una mugre de proyectos que nosotros hemos tenido que mejorar. Lo cual ya me parece de una arrogancia tremenda. O sea, no hay una otra. Y en segundo lugar, me parece súper extraño, y ahí quisiera que además de tú que dieras tu opinión, también me la diera el diputado. Que hay un diputado que mandó mail a mucha gente de aquí, de la región, llamándolo a que fueran al paro. y que fueran con una serie de consignas que están aquí. Eso me parece, no se lo voy a demostrar, pero si no le llegó a usted, a mí me llegó. No me lo mandó el diputado. Entonces, que no sé que a mí no me llegó. Yo no entro a descalificar a las personas, sino que digo que con esto se pierde el respeto de la representatividad que nosotros le otorgamos con nuestro voto a un grupo de personas que van al Congreso a legislar para todos los chilenos y no para los grupos partidarios. Bueno, yo creo que hay que practicar el respeto. Y cuando tú dices, ¿no es cierto?, que la concertación digamos se ha pronunciado sobre ciertos proyectos, es la pura verdad, pues. Porque resulta que el proyecto por natal de seis meses, el aumento del subsidio de 30 hasta 54, digamos, UF, es por el acuerdo con la concertación, con los partidos de la concertación y así otros más. Se hizo ver en el caso del bono, por ejemplo, de los 50 años de matrimonio, que hubiese sido preferible que todo el mundo hubiera tocado en forma automática y no haber hecho esta cosa dilatoria y que hay un grupo de personas de 50 años de matrimonio que les toca este año y hasta el 2003 o 2014. Entonces, ¿esas son contribuciones efectivas, Héctor? No, si yo estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que se parte diciendo que era un amor el proyecto, porque eso es muy arrogante. Yo puedo decir, yo contribuí a mejorar. Proyectos, Héctor, proyectos, el del 7% y el del postnatal que vienen siendo motivo del debate en la política nacional hace mucho tiempo y los gobiernos de la concertación sencillamente no se atrevieron, los del 7% no se atrevieron nunca a hacerlo. Y este gobierno tuvo la decisión, el coraje, la voluntad de hacerlo, bueno, y el debate ha permitido un cierto mejoramiento en serie de condiciones. Oye, el mundo, pero acuérdate de otra cosa. El gobierno se atrevió a hacerlo y lo hizo. Al mundo, acuérdate de otra cosa. Esas son cuestiones que la verdad es que es pequeño de parte de la concertación y de la oposición no reconocerlo, porque estos son proyectos que vienen largamente solicitados por la ciudad. Pero, ¿sabes una cosa? Que el mayor problema está en que el hoy aspirante a precandidato a la presidencia de la república, el ex ministro Velasco, era uno de los que le frenaba, le frenó una serie de iniciativas. Pero lo dijo, pero lo dijo, pero lo dijo. A mí me interesa tocar un tema que tú mencionaste así casi de refilón, pero que es muy importante, que es el tema de la institucionalidad. Nosotros tenemos un sistema institucional que, como todos los sistemas son perfectibles, toda obra humana puede mejorarse y yo creo que nosotros tenemos la obligación de revisar cómo funcionan nuestras instituciones, pero las tenemos y tenemos que respetarlas. Yo por eso estoy dispuesto a que discutamos. Si quieren que revisemos la constitución, lo podemos hacer. Es sano, es conveniente, es bueno hacerlo, pero tenemos que hacerlo con respeto. Esto de llamar a plebiscito es un acto completamente irresponsable. pretender que el tema educacional pueda plebiscitarse es sencillamente impensable porque son tantos. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Lucro o no lucro? Si son muchas las preguntas que pueden hacerse. Para eso, para eso tenemos nuestro sistema. La constitución contempla, nuestra actual constitución contempla dos tipos de plebiscitos. El plebiscito para cuestiones comunales, ¿no es cierto?, que no es vinculante y el plebiscito para las reformas constitucionales cuando hay disparidad de criterio entre el Congreso y el Presidente de la República y el Congreso insisten, ¿no es cierto?, y ahí el Presidente puede llamarlo. Y podríamos ampliarlo a otras materias puntuales, pero no hagamos, por favor, del plebiscito la panacea. El plebiscito es un medio usado por los gobiernos menos democráticos, los gobiernos de caudillo. Y sin ir más lejos, yo lo recuerdo, veamos nuestra historia reciente. ¿Cuándo ha habido plebiscito en Chile? Precisamente, ha habido plebiscito en Chile, en los momentos donde no hay plena democracia, donde no hay democracia, donde no funciona el sistema institucional correctamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, más todavía los que estamos en el Parlamento, los que somos miembros de la Cámara de Diputados del Senado, es reforzar nuestra institucionalidad, oyendo siempre a la ciudadanía, porque esa es nuestra obligación. La ciudadanía nos elige para representarlo, pero en el debate, el debate debe llevarse a cabo en el Congreso Nacional. Entonces, me parece poco serio, me parece que es demagógico cuando la gente, los que son parlamentarios, los que son presidentes de los partidos de la Constitución, dicen, no, vamos a hablar de Isito. Eso es demagogia, porque eso no se puede hacer. El tema educacional no se va a hablar de la Constitución. Siempre está el mundo siempre hablado. Y, Rolando, por favor, la Constitución, más allá de que su estructura, su tronco, viene del 80, ha sido reformada en innumerables ocasiones y lleva hoy la rúbrica de un expresidente socialista, Ricardo Lagos. Entonces, quitarle... No, 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 el TPD. Bueno, ya. No, tenía en los dos partidos. Tiene la doble militancia. Acuérdate que tiene doble militancia. Tiene doble militancia. Pero uno era honorario. No se sabe en cuarenta. No se sabe en cuarenta. Oye, fíjense que a propósito de la educación y a propósito de las posiciones que yo creo que hay que fijarlas y eso es lo que la ciudadanía también quiere de los políticos. Educación como la que no te he consejado. Por ejemplo, una de las... ¿Cuándo está? Educación secundaria. El meollo del asunto. Hay que tomar posición porque el meollo del asunto. La próxima semana tenemos reunión con los alcaldes y los concejales. Don Mauricio, hable nomás si a ustedes le gusta interrumpir. Planteese nomás. No, siga nomás. Ya, amigo. Pero planteese. Lo que quiero decir es algo muy concreto, digamos. Y dice relación con una de las principales aspiraciones no solamente del movimiento estudiantil sino que yo creo que de todos que consiste en asegurar una buena calidad de la enseñanza. ¿Por dónde pasa esto? Según todos los entendidos de todos los sectores por modificar el estatuto docente. Porque hoy y por eso es que extraña tanto cuando uno ve al señor Gajardo, el presidente del colegio de profesores desfilando por una educación de calidad en circunstancias que él ha sido uno de los principales obstáculos a mejorar la calidad de la educación en Chile. Entonces la pregunta es ¿qué va a decir la concertación respecto de esto? ¿Va a estar disponible para perfeccionar el estatuto docente? ¿Va a estar disponible para que el corazón de la calidad educacional que está en las aulas que son los profesores pueda en realidad tener una revisión? Y lo digo como el hijo de una profesora. Yo soy a mucha honra hijo de una profesora. Entonces fíjate que la gran mayoría le pregunté por Mauricio la gran mayoría de los profesores la gran mayoría de los profesores es abnegado hace una tarea porque tiene vocación pero sin duda alguna y tú conoces esta realidad Mauricio hay profesores que no están dando el ancho y esos profesores siguen ahí en el sistema sin ningún tipo de sanción. Entonces ¿queremos mejorar la educación en serio? Ya hagamos las cosas como hay que hacerlas. Bueno, yo el otro día escuchaba una posición sobre ese tema en que no debería haber ninguna profesión en Chile que no tuviese certificaciones cada cierto tiempo porque la verdad es que estamos hablando solo de los profesores pero también hay una cantidad de escuelas de leyes y de abogados que hay que no se manejan hay lo más peligroso hay médicos que están de universidades que a lo mejor tampoco tienen una formación seria psicólogo Don Mauricio no, lo que yo le decía Jaime yo creo que que el tema del estatuto docente le pregunta la mamá la mamá le hace claramente lo que opina en el tema del estatuto docente porque el estatuto docente es un tema que los profesores fueron reivindicando y ganando un espacio en un tema de estabilidad y ciertos beneficios es cierto mira lo de fondo en el análisis yo creo que tenemos que ponerlo un poquito más serio si el problema de la educación no es el estatuto docente en el sector municipalizado lo de fondo y se lo dije en los últimos encuentros de la asociación de municipalidades es que la educación no puede ser administrada por los municipios los municipios no están para administrar la educación y eso hay que entenderlo y yo lo he reiterado no ahora sino que siempre a los alcaldes hace cuatro años que vengo planteando el mismo tema y aquí no es que si me dan un poco más de plata yo arreglo tengo la por matrícula no por asistencia este tema no porque a los años posteriormente vamos a estar con las mismas crisis y los mismos problemas los municipios hoy día son administraciones y hoy día los municipios no pueden y hay que tomar determinaciones Jaime vamos a ir a un encuentro la próxima semana y se va a tener que tomar determinaciones los alcaldes y los concejales no pueden seguir planteando si nos dan un poquito más de plata arreglamos el tema porque la educación secundaria no va por ese camino la educación debe ni un poco más ni un poco menos si los problemas que tiene Valparaíso son bastante graves para estar administrando el tema de la educación y yo te lo digo con mucho respeto externamente y yo también lo tengo tengo un documento aquí que acaba de aprobar el consejo municipal que dice exactamente lo inverso de lo que estás diciendo Mauricio si lo aprobaron lo aprobaron los concejales de concertación y de la alianza bueno si yo no te estoy hablando de la alianza ni de la concertación te estoy hablando como un alcalde que ha sido difícil manejar no damos garantía y hay que decírselo a la gente la educación municipalidad la municipalización de la educación nos da garantía de calidad educacional y eso hay que decirlo y hay que plantear aunque no digan los alcaldes lo contrario bueno yo tengo mi experiencia de tres periodos de concejal es que hay personas que tienen una mejor percepción de proximidad con la educación municipal porque lo ven en forma de data puede recurrir tanto a su alcalde ¿no cierto? como a su concejal en ciertas materias el problema se produce cuando en las campañas se empieza a ofrecer de todo y se empieza a ofrecer la modificación del sistema del estatuto docente que no es una cosa de resolución municipal es una cosa que está impuesta por la vía legislativa por supuesto pero yo discrepo el criterio tuyo Mauricio en el sentido no si casi la mitad de los alcaldes más de la mitad yo creo que la educación hay que digamos mejorarla dentro del rango municipal y evidentemente mejorar la calidad de los profesores y hay que dar la oportunidad yo te digo que en el caso de San Felipe perdóname hay casi un 30% de los profesores que están al límite o cayéndose digamos de los que hicieron la evaluación magisterial pero yo te hago la siguiente pregunta un segundito que pasa nosotros como autoridades comunales con los particulares subvencionados esos niños y esos profesores también son de la comuna y nosotros cuál es el pronunciamiento cuál es el acercamiento que tenemos bueno entonces la educación comunal no es solo municipal nos quedan 4 minutos un poco menos de 4 minutos de programa por lo tanto les doy un minuto a cada uno para que cerremos un programa que ha sido bastante discutido es bueno discutir y tener una manera tan distinta o con visiones distintas porque las visiones distintas ayudan a llegar a un punto de encuentro el año 81 la municipalidad del paraíso tenía en sus establecimientos educacionales 45.000 alumnos hoy tenemos 23.000 ciertamente que esta es una de las causas y también una de las expresiones de la crisis del sistema no hay ninguna duda que el sistema municipalizado de educación está hoy en crisis pero en mi modesta opinión la solución no pasa por crear una nueva institución más burocracia sino que pasa por entregarle a aquellos que hoy han administrado pobreza entregarle los recursos necesarios para ofrecer una buena calidad de educación pública y yo creo que nadie mejor que los municipios para hacerlo que son las instituciones más cercanas a la gente sé que esto ya ha sido descartado por mi gobierno que ha anunciado la desmunicipalización creo que hay que revisar esa propuesta el gobierno que efectivamente ya dijo desmunicipalización a mí me gustaría que en realidad esto no se tradujiese en más centralización porque creo que sería un tremendo retroceso Mauricio un minuto quiero mitad y mitad porque quiero anunciar una cosa que el gobierno me tira mira el tema de educación la educación cuando es comunal ¿Alguien amigo de la gobernadora? nos trabajamos juntos yo trabajo bueno queda poco tiempo en la educación tiene que pensarse los datos que están tenemos un desastre en los datos municipales y hay que hay que transparentar eso y la educación debemos preocuparnos ya todos no es un problema de los municipios y la educación no en la comuna es solo la municipal también en la particular subvencionada y tenemos que ver eso y lo otro es anunciar que hoy día conjuntamente con el gobernador Arturo Lonton se inició el programa barrio seguro y comercio seguro vamos a hacer un trabajo en conjunto con la comunidad y fundamentalmente con el comercio de apoyar la iniciativa y dar más calidad de seguridad en nuestra ciudad Diputado dos cosas primero en lo que se refiere a educación yo soy un optimista yo creo que el gobierno ha hecho una propuesta buena y seria y yo espero que en el Congreso tengamos el debate que nos permita mejorar esas propuestas y llegar a una buena solución y segundo aquí en la pauta venía un tema que lamentablemente no alcanzamos a debatir que es la agenda del impulso competitivo todos sabrán que el gobierno a través del Ministerio de Economía hizo una agenda con 50 medidas de esas 50 medidas 6 medidas fueron objetadas por los gremios locales de nuestra región a mi me tocó participar activamente en el cuestionamiento que esto se hizo frente a la autoridad se firmó un protocolo en julio se estableció que estas 6 medidas quedaban congeladas no eliminadas congeladas para que hubiera un debate entre los gremios y el gobierno esta semana el día martes vino el ministro Longueira yo también participé activamente hubo un momento duro de la conversación porque los gremios creían que el gobierno tenía o algunos de los representantes de los gremios tenían que eliminar las medidas se aclaró que esto y en definitiva lo que yo quiero es destacar la venida del ministro Longueira la disposición del ministro y del gobierno a que se inicie estas conversaciones con el objeto de que alguno convenza al otro y que lleguemos a una mejor solución pero hay una preocupación que es importante para nuestra región Rolando muy cortito muy breve es que quedó pendiente el tema que está en pauta de la transparencia municipal que es bien importante lo que tú has dicho Mauricio y espero con mi presencia o sin ella pero que se trate este tema próximamente en esta mesa y decirle a todos los sanfilipeños que ya tenemos 6.000 firmas que estamos pidiendo una consulta al municipio respecto al estacionamiento subterráneo y esto va a ser enchecado en la municipalidad de San Felipe el próximo martes 6 de septiembre a las 3 de la tarde estamos citados convocados por el consejo comunal bueno y con las palabras desde allá desde la cordillera despedida de Rolando con este programa estamos poniendo término a un programa donde que bueno que queden muchos temas sin discutir porque creo que tratar de plantear muchos temas sin profundizar en alguno a veces puede ser muy liviana la discusión hoy día creo que ha sido una buena discusión hemos puesto en la mesa puntos de vista que son de interés para usted para usted y para usted independiente de que lado esté hasta luego me 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 Gracias por ver el video.